i buenas soy pedro de 22 22 y en este nuevo vídeo pequeño vamos a ver bueno aquí hay una cosa que ya veremos otro día vamos a ver cómo ver un montón de vídeos ver la información de un montón de vídeos de forma rápida cosa que de otras formas pues era mucho más difícil vamos a verlo de una forma rápida por ejemplo yo pongo aquí mi nombre saludo al troll aura hacker etcétera etcétera susones o bueno lo pusimos aquí y como veis en mi caso me sale rápidamente es que tiene que poner esto y vuestro esto con esto pulsamos en él y como vemos aquí esto lo tenemos todos todos los que tengáis vídeo lo que es más difícil es que consigáis que aparezca dar con ello por mi simple si el mío ya veis que sale rápidamente borra es mi nombre y ponéis el puesto bueno luego lo vemos aquí vemos una serie de vídeos no es suele haber aquí 20 24 aquí podemos ponerlo de distintas formas los iconos lista de producir y la parte interesante para que imagen de la que hay y esto la parte interesante es esta la información del vídeo porque muchas veces por el título sólo no te orientas así que en información del vídeo tenemos esto y así accederíamos yo suelo poner en la mayoría de los programas algo que quede claro en el título pues suelo poner más información así que ya sabíamos de qué iba porque si no mirar vídeo por vídeo pues éste puede volver loco claro que esto tiene un límite máximo de vídeos como vemos pues aquí hay información de los volvemos para atrás y veamos bueno quiero que veáis una cosa aquí como veis si pulso aquí me lleva a otro sitio no me interesa pero no deja para más lista que estos estos 9 el tubillo que hay y además aparecen otros vídeos más antiguos es el siguiente volvemos aquí y en vez de pulsar aquí el nombre pulsamos en caché y aquí pueden aparecer otros diferentes y además veis que ya no sólo aparecen los 9 sino nos da una lista de más vídeos en total 27 vídeos de 75 que tengo aquí sería lo mismo y ya está esto es muy fácil o sea que ya lo sabemos que lo tenemos todos y veamos el ejemplo que iba a poner si no aparece vuestro nombre porque están todos están es muy simple por ejemplo quiero poner yo aquí y que puede ser que no aparezca directamente y aquí nos aparecen sus vídeos puede aparecer alguno más si hay gente que ha puesto su nombre puede aparecer algún vídeo más lo vemos y es lo mismo estaba explicando esto lo tenemos todos los que tengamos vídeos y si tenéis información pues aquí lo tenéis una forma muy rápida de acceder otra forma sería voy a coger mi nombre esto ya lo explique en otro vídeo pero por si acaso también es una forma de conseguirlo vemos esta página y aquí vemos que va apareciendo pero es diferente va apareciendo más información como vemos aquí estaría y nos aparece y nos aparece los comentarios si tenemos lo que queramos información del vídeo todo lo que queramos nos aparecerá esto es una buena página también para conseguir información rápidamente de un vídeo bueno y otras cosillas ya que son muy interesantes bueno esto ya lo ha leído al amigo y si ya es cierto que cada vez hace falta utilizar menos la consola pero es muy interesante aprenderla yo la mayoría de los vídeos los hago de modo gráfico de modo gráfico para que resulte más fácil para los que empiezan pero una vez que se sabe la consola es es una joya no tiene nada que ver con el de windows el tipo ms2 de windows o sea esto es una bomba está muy bien bueno a ver aquí este es un vídeo que es muy interesante este de zapatrón y es una forma de conseguir con un plugin yo lo hago de otra manera yo lo hacía de otra manera aquí lo explico bueno pero con lo del plugin es más rápido el plugin que pone él y la parte más interesante de este vídeo es que descarga el canal y ya tiene las medidas correctas lo cual facilita mucho porque si no dónde va esto dónde va lo otro pues con este vídeo este vídeo está muy muy bien merece la pena verlo yo cuando veo vídeos buenos pues lo recomiendo y listo bueno otro vídeo muy bueno también es este a ver dónde está este 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 tiene un vídeo que es una joya también bueno bueno tiene muchos muy buenos pero vamos a ver a ver lo voy a acercar aquí fuera este con este este es uno de esos vídeos que la verdad merece la pena verlo porque encuentra una canción tarareando la o poniendo parte de la letra o sea aquí nos pone la la dirección la dirección y es una página que la verdad merece y la verdad que merece la pena a quien no le gustaría mucho pues dónde era esta canción pues está muy bien este vídeo o sea merece la pena verle bueno yo aquí le comenté al jovencísimo amigo este tuvo cientos cuando le vi yo ciento cincuenta y cinco reproducciones y veintiocho votos positivos yo tengo un vídeo con más de nueve mil reproducciones y nueve votos positivos lo cual quiere decir que en el caso para darle envidia esto se lo puse para darle envidia quiere decir que a mí me uno de cada mil personas usuarios que vienen los vídeos vota si es que tiene siempre tiene que haber gente rara bueno pues con esto más o menos este vídeo está es muy simple y muy útil sobre todo los canales estos dos vídeos que es que la verdad son muy útiles este y mucha gente que quiere hacer el fondo de su canal que es que está muy bien o sea la forma que le ha cogido descarga su fondo y aquí ya digo que explicaba a otra manera como yo lo hago consigo las imágenes y esto también es interesante para otro tipo de imágenes no sólo del canal como las guardo y luego así y la verdad coges el tamaño correcto y te sale perfecto hay que tener en cuenta que el tamaño depende de cómo tú lo veas la resolución de tu pantalla bueno y sin más para no hacer muy largo este vídeo pues hasta el siguiente y y y y